Mirna, Mirna ha salido. Pues mi experiencia en el carro de Beltrones fue que me detectaron un cáncer a tiempo, primer grado. Sin ningún problema me sacaron el tumor. Que si yo positivo a cáncer, tuve la mejor atención, inmediatamente me hablaron y pues yo me trasladé al hospital general por medio del carro de Beltrones, me dieron la atención, mis respetos. Se ha detectado muy a tiempo, actuaron muy rápido, me operaron muy rápido y pues gracias a Dios aquí estoy. Pero pues estoy viva y aquí estoy. Vamos a compartir lo bueno.